En el día de ayer se celebró una rueda de prensa en la procuraduría donde estaban los asesinos y los cómplices del asesinato del compañero Vladimir Lantino. Una rueda de prensa que nosotros, todo lo que el informe que se dio lo rechazamos en toda su parte, el Movimiento Social y Popular de San Francisco Macorí, entiende que esas declaraciones que emitieron los cómplices de la procuraduría, del Ministerio Público y los asesinos policías, algo sin precedentes. Que los asesinos son los que investigan, son jueces y partes y algo que nunca se había visto, que la procuraduría para dar un informe tenía que estar la policía en ese informe. Ustedes ven por donde viene ya la situación, cosas que habíamos denunciado, el Movimiento Social había denunciado toda la trama que tenían de no buscar el culpable, sino hacer un culpable para ellos salir bien de este caso. Este asesinato a este joven valioso, este joven solidario y que estaba lleno de esperanza por ver a este pueblo en mejores condiciones de vida. Y cae precisamente luchando por esa ideología que tenía de pueblo, de sentimiento de patria. Nosotros entendemos que manipulando todas las informaciones y armando un muñeco, presentan un señor que supuestamente es forense, que nosotros tenemos, que fue el que hizo la autosia, nosotros tenemos el informe de que es oficial de la policía. Ese señor es oficial de la policía, no le correspondía, no estaba en servicio el día del asesinato y de buena primera, fue y se presentó y hizo la autosia porque había todo un plan. En ese sentido, a escasas horas, ya él estaba diciendo que esa versión que dio la policía horas antes también, lo que se dijo ayer, eso lo había dicho el vocero de la policía, ahora después de haber asesinado al compañero Vladimir Latigo. O sea que nosotros entendemos que con esa manipulación evidencia la podidumbre que tiene el Estado Dominicano, dígase en sus representantes, en términos políticos, en términos de justicia. Y nosotros no nos van a amedrentar con esa situación de chantaje y de manipulación. Este movimiento social, la Unión de Junta de Vecinos, el movimiento por la Unidad Dominicana, la Federación Campesina Mamá Tingó, el Falco, el Felaver, nos mantenemos firmes en la búsqueda de que se haga justicia. ¿Qué van a hacer? Nos mantenemos firmes en la demanda que es la prioritaria en este momento, de la destitución inmediata del fiscal Reggie Victorio, por hacerse parte y cómplice de un asesinato. Y estamos valorando, analizando la posibilidad de que sea sometido a la justicia por encubrimiento de pruebas en este caso. ¿Qué van a hacer? La ley habla claro y puede ser sometido. Y estamos con los abogados, amigos del Movimiento Social Popular, analizando esa situación. Pero sobre todo, nosotros vamos a continuar en el proceso de lucha. Vamos a continuar exigiendo justicia. Y como decía el papá del compañero Vladi esta mañana, que el camino de la lucha, de buscar mejores condiciones es largo, pero que habrá justicia al final. Habrá justicia y Vladi vivirá y vive y la lucha sigue hasta tanto. No se consigan las obras por las cuales el compañero Vladi Mila Antigua murió. Pero hasta que no sea justicia, nosotros tenemos el compromiso de, mientras estemos en esta tierra, mientras tengamos vida, seguir luchando y hacer justicia de una u otra manera. Estamos comprometidos con el pueblo y vamos a continuar la lucha. Y anunciamos que para este jueves, a las 10 de la mañana, nosotros estaremos piqueteando la gobernación y estaremos partiendo la libertad con papel y bien. Es una actividad que estaba programada antes de esa rueda de prensa, pero ahora continuamos y vamos con más fuerza y vamos a seguir exigiendo a ese gobernador que haga la diligencia para que destituyan al picario y victorio y por la demanda, los cristales de especialidades, la plaza de la cultura cañada grande, la falta de los sectores populares, el circuito de 24 horas y la carretera San Francisco Macorís Río San Juan.